Las fuertes lluvias de ayer dejó un panorama difícil en la vía de acceso al barrio La Santa Cruz, donde colapsó el camino que conduce a las viviendas de la parte alta del sector. El barranco cayó a la parte de atrás de una vivienda y el resto del pavimento amenaza con derrumbarse. Ayer entre el aguacero se dañó parte de la vía de la parte de arriba de la casa de la señora Ingrid. Siempre hemos tenido la problemática de que en el barrio se recolectan las cosas, pero al fin y al cabo no se hacen los trabajos. Y ayer entre el aguacero se lo fue parte de la vía y ya estamos prácticamente comunicados para arriba y todo el mundo necesitamos esa vía, tanto como nosotros los motos piratas, para subir como tanta gente que sube por ahí. Y necesitamos que haga el favor de la alcaldía, se haga presente todo lo más rápido posible para que los ayude en esta problemática que tenemos aquí en el barrio La Santa Cruz. Bueno, y la afectación también de riesgo con las casas, ¿no? Porque el muro también, el bordo también puede colapsar con el agua. Claro que sí, tenemos una afectación que si esa losa se llega a ir, pues se daña parte de una casa acá y entonces queremos que antes que pase eso, que una solución rápida. Las personas que pueden seguir siendo afectadas por esta situación piden a la alcaldía municipal una intervención pronta antes de que un nuevo aguacero los deje incomunicados.